Buenos días, ya salimos de trabajar, ya son las 11, venimos aquí a comer pizza, madre, mi hermana ya está ordenando, ay mi mascarilla, me tengo que regresar, ya me olvido bajarla. Ya tenemos 11 al río, a estrenar el new toy, tengo que poner esto, te sigo grabando. ¿Ya chicos, se me olvido el inglés? ¿Qué? ¿Se me olvido el inglés? ¿Sí? ¿Se me olvido el inglés? Estoy, con esto me voy a dejar de decir qué. ¿La de grabar? Ya, we vengo a ir jugando y me dije, se me olvido el inglés? ¿No se me olvido el inglés? ¿De qué ordenaste? La de grabar es la de... No se me esté o que no pueden decirle... ¿Colizor? ¿No me olvido? ¿Qué es? ¿Bravole? No, no es bravole, es... ¿Qué es? te digo, pero a mi se me olvidó inglés vamos a ver, te digo dice que está ahí, pero no la miraba yo no la veo no la entiendo estaba todo alegando ahí está ahí está, lo mismo que dices parece pendeja yo me olvidó en inglés es colisor en inglés, ahí dicen coli, 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 flower este es mi pizza esta bien grande mi pizza hasta fue smaller, es tan grande este es muy fuerte este es coli, flor espero que me guste, nunca lo he probado tengo ganas de, pues por fin, ahora se me hizo porque normalmente chino y yo lo digo oh no, maybe es nasty, pero look es nice and crunchy y yo no necesito ranch y yo le dices que te den tu don't ranch i no las maquilleras que llega gorda como grabe ¿castos? how original you guys ready? me amores ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Trabaja ¡Déjame la llave verde! Verde Verde ¿Y la amarilla? Es tu? ¿Verdad Ricky? No, acá también hay parqueaderos Oh, The Green one es el our remaining one Oh, puedes decajar un poco de oro Ay, aquí está como muy hundido así que queda como seco, seco pero no no, no, no huele quemado está quemando algo que no puede se te va a acarar i was playing with it for a little while and it was feeling good but this is our second time coming but it was a boat we just came to see because chino said that he looked at it because here you can see the bridge right there and it's both the one oh it's over there yeah it's not far from here it's about that one ¡Gracias! 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 Mi hermana todavía no llega porque no la quisieron esperar cuando salió de trabajar. Cuando fuimos a limpiar las mobile homes. Ella llegó y ya todos se querían venir y no la querían esperar. Ahorita va a llegar. No se va a quitar mi hermana. Ya le hablé a ver si ella venía y pensé que no, todavía no. Ah, bien que chino pudo ir derechito. Así que se me hace que nosotros queríamos caminar para acá. Todas vamos a ver que yo. Porque por allá miramos gente. Iriana trae las dos llaves. ¡Gracias! 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 ¿ Equipo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En el agua! ¡Vamos conmigo! ¡Oh! si te fijate que los de esos estaban bien cerrados i bet i cannot drive back here si viena no se puede meter porque acababa de hacer el aire en el veldi el viernes ori es domingo ah ya te vas a caer ¡Gracias por ver el video! quítate todo de la cartera y notas en el calor hoy se va a sentir fresquecito cuando te mueves quito chico bye guys tino amarra la llave en tu deste amarra la llave en tu deste por si te caes pa que se desconecte be careful guys ah cuando nos teníamos que ir pero no ya vi que está acá de este lado no te vayas a tirar te acabas de hacer el arete y se te va a infectar el agua esta sucia trajiste el o si olvídalo yo no veo tan emocionado que se los llevo a bajar las sillas pensé que los había bajado de esto i have to go back no sé por dónde entra no se por dónde entra Tengo que ir por el agua. Oh. Tres heavy. No, voy a pulgar mejor. Runway. No voy a bajar. Casi que era por este lado. Pero es por este. Jalos mire allá. Ya. . . . . . . . No, yo pensé que era bandera. No, 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 era una duna. No... No era. Era un dibujo. Segui laentinada. Este es uno de esos dos, el grupo es aquí. ¿Vale? Cuenta la dinámica. El pecho es sin la mano. No. Me encanta esta. Esta me lleva el reenticado. Estaba en la c JEFFLEA. Teo es como, hold on, I'm going to whip you off. I think they're both of them, they could be here. The right one? Yeah. I think it's in San Francisco. Look how they're dancing over there. I don't even know. I don't know. I don't know. I don't know. ¡Suscríbete! 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 Está enojado porque no le prestan la llave que va más rápido ¿Por qué es eso? Porque quiere la llave más rápida aquí la que tiene el power no sé no no le suelta esa es la que trae louis esa es la llave que quiere él dice perdieron la bandera i'm going to go to go to the other one he was wearing jerseys? your hair looks like the jerseys jerks the guys he has the best key? he has life insurance too he's getting money that was just one ahí vienen mi boy ¿por qué te voy a ir? ¿estás ir? ¿estás ir? ¿estás ir? No, 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 no. que mi booty los huevos hold the red button no leyes, you can lose time got it probably was like a second sorry the lies those ones you can put on fully underwater oh yeah yeah those under ones here you go buddy i'm going to send you to the water i'm going to send you to the water we eat it good today we eat it good no, nothing mmm i think i've got a lot of no 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 and it has cilantro in there so are you going to eat cilantro in there? oh you got a cilantro in there with cherno taco I'm going to buy fireworks we got to get it we got to get it and Ricky as his birthday is on 4th of July he wants fireworks hi can I help you? I need people it was fun on the jet ski today yeah where is your aunt? where is your aunt? I think he's going to call you oh no I'm sorry to him sorry what? i don't think they have him here what do you want? ask him Do they sell butter rockets here? Do they sell butter rockets? No, we don't sell those. No! Not in California. You go to Nevada, get them. But then you wouldn't want to be sold out. Give me two of these. Anything else? What do you want? Oh, awesome. Most of our money is the first Baptist. It's going to go to our mission. What do you want the Savage? Oh, sure. You want one of those? Yeah. Wait, actually? Actually, it's a home. You want the backpack? You want that? You want the backpack? Can I get the backpack? You want the backpack? Pretty cool, huh? I haven't seen one of these before. Oh, those are great for the younger kids. They've got a variety of things. They put a couple of pucks in there, too. What is that? Pucks where you light them. Oh, just one? That's all we have. Oh, I'm sorry.